Tú sabes que nunca había llegado tan lejos con nadie. Porque tenía ilusión. Por primera vez en mi vida tenía una razón para vivir. Están hace días que no subo a la azotea. Y ni me había dado cuenta. ¿Y todo esto para qué? Para que la muy fruta siga sonriendo cada día como si nada. Delicia. Y yo como al principio. Así que supongo que son razones eficientes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video